Para los jóvenes que les gusta el rap ¿Sabes que yo loco? Soy informal Soy religuero Un chance fatal Con duño de crítica Todos llevamos por dentro Otros se truncan por remordimientos Secuencia de graves errores Entretos se encanan en cuerpos Que abusan del parentesco Violentos según los vientos Que soplen en guetos selectos Sufridores ellos Sin chance Se amancan y pierden el cauce Necesitan religión Para enmendarse Judíos tienen su pentecostés Acomódate entre los cadáveres Por tu mala conducta atáscate Son palabras mayores para nenes Las mamás dicen dese alejece Mi actitud apaciguo Que a muchos les parece ambiguo Puedo oler al smog Menos amor o pío Degradarles mi rap para chicos y grandes Aspirantes Aquí no hay ambiente Para conformarse Siete oficios Catorce necesidades Salvaron los muebles Los veintinueve No indenes Tracción de segundos Para acoger aire Serás desechable Con polvo danino Sistema binario Bastante nutrido Primero rojo Quedas colorido Total y continuo Pasaste a la fila De los que salieron Con los pies por delante Antepongo El pie en el primer peldaño De esta gradería De esta gradería que se han fabricado Los unos Para ponerse sobre los otros Oh cual pío Jo ojo En la oja Filasco En la piso Cuando vas de Robin Oh cual pío Jo ojo En la oja Filasco En la piso Cuando vas de Robin Cuando vas de Robin Oh cual pío Jo ojo En la oja Filasco En la piso Cuando vas de Robin Oh cual pío Jo ojo En la oja Filasco En la piso Yo cuando vas de Robin